Las seis con cuarenta y seis minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana e iniciar la semana con todo, sobre todo, bien informado, cómo nos espera en cuestiones del tiempo. Vemos en la imagen de satélite que pasa esta humedad desde el Pacífico generando nublados densos aquí en el occidente y parte del norte de la República, que algunos vienen acompañados de fuertes lluvias y tormentas eléctricas. En el sureste del país tenemos una ola de calor que ocasiona temperaturas por arriba de los cuarenta grados. Mucho, mucho calor nos espera en gran parte de la República Mexicana para que continúen hidratándose muy bien, constante a lo largo del día. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento una temperatura de diecisiete grados, un cielo despejado, ya más tarde ingresa algo de nubosidad parcial, pero al momento viene libre de lluvia. La temperatura máxima de hasta treinta y seis y así continúa gran parte del estado, como vemos, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que estarán oscilando entre los treinta y tres y treinta y cuatro, con mínimas de quince y dieciséis. Los próximos tres días aquí en la ciudad, ¿qué tenemos? Temperaturas por la mañana dieciséis y diecisiete máximas que llegan hasta los treinta y siete, así que toma tus precauciones, recuerda usar ropa ligera, fresca y cómoda, un buen bloqueador solar y por supuesto, como ya te comentaba, bastantes líquidos. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de veintidós grados, un cielo parcialmente nublado, más tarde se eleva hasta los treinta y uno, al anochecer desciende a los veinticinco, mientras que los próximos días tenemos temperaturas mínimas de veinte y veintiuno, las máximas de treinta y uno y treinta y dos. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Pablo Ortega, adelante que hay, cuéntanos.